...todas las modelos por sus apodos, ¡ante armas! Veamos este momento con la voz de Juan Carlos Aguirre. ¡Urco! ¡Culiado! ¡Urco! Una flor de poronga, sí. Del grupo que pertenece... ¡Ay, la concha! Volverá oportunamente. Y se va la puta que lo parió por... La culiada, digo, la... La licenciada Rita Lesman, la quiere culiar Sergio Esquilarri, y todos los demás. ¡Culiada! ¡Pucha! ¡Culiada! Sí, de ayudarle, bajarle la bombacha, nene. Limpiarle el judicio. ¡Culiado! ¡Che, nena! ¡Se calla la boca, hija de puta! La señora de Pérez y sus hijas... comunican al público y al clero... que han montado un taller de chupapijas en la calle Santiago del Estero. Eso, date vuelta que te la meten. Ahí está, las tres juntas, llego a... Date vuelta, puta. Para los de puta es una intervención de cariño. Es una intervención cariño. Cariñosa y nada más. Y si sos, son cosas tuyas. Quien te hace en el hoyo es amor. En buena hora. En buena hora, dale. Ella culiaba antes con Fidel Castro, en lo largo... De las pichilitas típidas. ¡Contento, doña lene, que te la vayas a captar! Ahí, date vuelta... Eso, muy bien, date vuelta a la otra conchuda. Conchuda quiere decir personas agajas tústas. Ponete de frente, nena. Sacate una teta y cae ya se la... Tenta, hija de puta. A ver, Claudio, abrí la boca, que no chica a mí. Dale. Che, nena. Se calla la boca, hija de puta. Rita Lesman. La quiere culiar Sergio Schilari y todos los demás. Culiada. Pucha. Culiada. Sí, de ayudarle, bajarle la bombacha, nene. Limpiarle el culo, dices. Culiada. ¡Galmas! ¡Galmas!